Todo encontrado en un segundo, observando disimulos y Cómo se encuentra mi mundo, naufragos de la vida Y de lo que ella se persiga, inconforme forme el desorden más profundo A veces las cosas no parecen cambiar, ahí es donde más me vengo a analizar Mi autocuestión es por decisión y mi reacción es cambiar toda mi realidad No son caprichos momentáneos, son chequeos que veo cuando me echo tanto daño Siempre mantente fuerte y mirada al frente, en ocasiones hago poco de lo que planeo Las pequeñas cosas son lo que mi vida plasma, la cruz en la espalda a la que todos cargan Deja amarte, hice un desastre y como sartre, vomité todas las náuseas por mi infectadas Si entre perderse se llega al punto de quererse, o tal vez moverse sea lo que pocos sienten Yo decidí con mirarme al interior, no ser inferior y no optar por lo mismo de siempre Si escucho el vídeo es como más me cebo, para el malestar existencial solo hay un remedio Antes de criticar, mírate al espejo, te preguntas, no aguantas tanto tedio Después de todo, me doy el consuelo, mientras respire, sigue vivo el duelo Ante un vacío, pequeños recuerdos, todavía son pocos los que cuento con mis dedos Entre inconformismos y psicos sin saber que hacer, es solo un devenir Entre el arrepentimiento y el placer, pecar, caer, con almas de paseo Donde no encuentro recreo y leo pa' saciar mi ser Si el karma existe que se pague con quien, no merecía estar y estuvo solo un rato robando mi fe Como esperar el día, de esa llegada de un supuesto padre Y esperándome que vea, pero continué y el camino es largo Y no hay tiempo pa' quejarse, dejar a un lado todo sin sabor amargo Cuando ha salido del letargo, se acaba el sueño, ya llegó la hora de rapear A ver si cambia algo, pero no cambia nada La misma historia, misma basura, mismo destino, misma tonada Como el supuesto pana, que te ayuda a subir Solo pa' ver si en la cima te resbalas En los momentos de tensión, se muestra quién es quien Bien, dame ese bombo y presta atención No sé si existo hoy, pero este playback no es casualidad Tampoco es producto de la imaginación Me siento cauca espalda al suelo, y suelo cometer errores Pero de lo hecho siempre se aprendió No soy el número que hay detrás de mis cédulas Soy la sonrisa de mi vieja y el abrazo de mis bros No soy el número que hay detrás de mi vieja y el abrazo de mis bros No soy el número que hay detrás de mi vieja y el abrazo de mis bros